¡Hola a todos mis amigos de InformaZang! El 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en México y para festejarla te traigo los mejores memes de las mamás. ¡Diviértete! Yo desayunando a las 2 de la tarde como cualquier otro día de la cuarentena. Mi mamá esperando su regalo del Día de la Madre. ¿No oyes la música? ¡Ese es el concierto para 4 cuerdas en D menor! ¡Todo marido sabe que anuncia la muerte! Yo el Día de las Madres. ¡Mami, yo soy tu regalo! ¡Mi mamá! ¡No mames, qué asco! Vendo trastes del 10 de mayo para que tu jefita guarde los frijoles. ¡Llevaré 10! Mis hermanos y yo planeando que le vamos a dar a mi mamá aparte de vergüenza. Y tres míos. Acordado, le daremos a Francis 9 dólares de cumpleaños. Mi mamá. ¿Qué me habrá comprado de regalo para el 10 de mayo? Yo... ¡Esto es una porquería! Este 10 de mayo no te vayas a formar por 3 horas por un pastel y flores entre gente llena de virus. Para que al final seas tú mismo quien infecte a tu mamá. Bueno, lo intentamos. Hijo, me encantó la tablet que me regalaron. Ahora te podré mandar esos memes que tanto te gustan. ¡Qué bueno que te gustó! Espera, ¿qué memes? Una flor para mi queridito hijo. Besitos, tu mami. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Es como darle una ametralladora a un tiburón! ¡Cuando voy a la tienda con mi mamá y me deja agarrar algo! ¡Amo a mi mami! ¿Qué le damos a mamá? ¡Vergüenza! ¡No, idiota! ¡Por el día! ¡Por la noche también! La verdad, las cosas como son... Cuando tu mamá te mete los valores, no tomo porque mi mamá me pega. ¡Eso es! ¡Ese es mi chiquillo! Cuando vas a una fiesta y tu mamá se quiere llevar el centro de mesa, los servilleteros y un taco. ¡Ya, jefa! ¡Ya, jefa! ¡No haga esto, por favor, jefa! Cuando te echas la pinta para ir al cine. Yo, mi mamá. ¡Madres, qué pedo! Mi mamá, ¿qué les mandé a hacer yo a los dos? Yo, mi hermano. ¿A quién le está hablando la gorda? Mi mamá, yo al nacer... ¡Es horroroso! ¡Está increíble! ¡Increíble! Cuando tu amigo llora. ¡Qué llorón! Cuando llora un famoso. ¡Qué llore! ¡Me importa un pepino! Cuando llora tu mamá. ¡Jefita, no llore! ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Cuando tu madre te dice que esperes en el coche. ¡No me gusta aceptar eso! ¡No me gusta esperar! Cuando le pones saldo a tu celular para mandarle un mensaje a tu mamá al día de las madres. El dinero no importa. Lo que importa es enviar un mensaje. Mamá, prohibido usar la computadora hasta que los exámenes terminen. Yo, estudiando programación. ¿Y ahora qué? Mamá, termina su comida para que se haga más fuerte. Yo cuando la terminaba... ¡Miren, estoy bien! ¡Mamadísimo! Hijo, vine a ver cómo ibas en la escuela. No te veo en tu salón. ¿Dónde estás? Yo... Significa que tienes problema. Cuando tu mamá abre la puerta de tu cuarto y tienes tres segundos para hacerte el dormido. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Cuando esta cuarentena no puedes visitar a tu mamá al día de las madres. Mi jefita... Mi jefita Sayayina... Tu mamá cuando eres niño de brazos. Tu mamá cuando eres un chiquillo. Tu mamá cuando eres adolescente. Evolución, Morfeo. Evolución. Cuando tu mamá te manda a comprar algo a la tienda. ¡Ah! Pero te dice que te puedes comprar algo. ¡Voy! Pero solo te alcanza para lo que te pidió tu mamá. No es una estafa. ¡Es magia! Cuando tu mamá lleva tres horas enseñándote la tabla del dos, pero no te la aprendes. No, no, no. Es decir... Descansa y hace te sobrecalento el cerebro. Jefecita. Este año nos vamos a reunir en su casa para celebrarle. Váyase preparando algo. Esto es todo, Bob Esponja. ¡Cruzaste la línea! Cuando sales en la cuarentena para comprarle un regalo a tu madre. Estamos en una misión de Dios. Mi mamá diciendo que salga porque no me va a hacer nada. Yo de seis años. Creo que se terminó. Hace mucho calor. ¿Qué vamos a comer, mamá? Mi mamá. ¿Qué, mamá? ¡No quiero! No puedo comer cosas calientes. ¡Deja de intentarlo! ¡Feliz día, mamá! Te traje un regalo. Gracias, hijo. No te hubieras molestado. Perfecto. No había regalo. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Cuando se te cae la Coca-Cola en el camino y tu jefa la va a destapar. Jefa, no encuentro palabras para decirte lo mucho, pero lo mucho que... Y si las encuentro yo, ¿qué te hago? ¡Esa fea se casi me da un Oscar! Cuando de aquí te ganabas un canastón en la rifa. La llevaré a casa con mamá. Mamá, ¿por qué no me regresas el dinero que me pediste ayer? ¿Por qué tú me debes la vida? ¿Por qué soy tu madre? ¿Y por qué me debes la vida? Y dale con eso. Mientras vivas en mi casa, mando yo. A día de hoy sigue con traumas. Cuando tu mamá te regañaba por pasar todo el día en Facebook. Y ahora es ella quien ya no se despega. Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Tú en la primaria, el día de la madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. ¡Espacio! ¡Ay, qué bonito canta mi hijo! Recuerda, pase lo que pase, tienes a tu madre y está muy orgullosa de ti. Cuando tu jefecita te va a inscribir a la escuela. Yo traigo un burro que habla. Mamá, ¿qué va a querer para el día de las madres? No sé, hijo, algo sencillito. ¿Pero qué? Solo recuerda que yo te di la vida. Pero... ¿Te parece que somos ricos? El desayuno que mi mamá le prepara a mi hermano. ¡Es hermosa! El que me prepara a mí. Yo pienso que fuiste adoptado. ¿A ustedes les preparan el desayuno? Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el bullying más pequeño del mundo. Le festejan el día de la madre. La ponen a cocinar, limpiar y lavar los platos. Uy, así que chiste. Cuando estás en la casa de tu amigo y su mamá lo empieza a regañar. ¿Eso significa que no pediremos pizza? Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Nos vemos el próximo video!